Don José, buenos días Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia, lunes 22 de julio, como dice Fernando, que lejos está el lunes del viernes y que cerca está el viernes del lunes, ahora que usted hablaba de Pi, me recuerda que la mayoría de nuestros muchachos se repiten siempre que es difícil estudiar matemática, que ellos no quieren estudiar matemática porque es muy difícil, en realidad la matemática es la ciencia que usted debe aprender, usted no tiene ninguna razón para no aprenderla, no es que sea difícil, lo que pasa es que usted no quiere aprender matemática, ese número Pi que usted ve ahí, entonces póngase a pensar, como le decía Fernando, ¿qué es el Pi? Es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, o sea, si usted hace de cualquier círculo y lo pone recto, y el diámetro es 3.1516 la circunferencia, ¿para qué sirve eso? Para miles de cosas, Euclides, esta es la geometría euclidiana se diría, hay que incentivar en nuestros niños el estudio de la matemática en toda su forma, álgebra y arimétrica, porque tenemos muchas cosas que contarles en el plano internacional y en el plano nacional. En el plano internacional hay dos elecciones que debemos darle seguimiento a Fernando, una, la que pasó en Japón, en donde el primer ministro Abe se habría alzado ya con la suficiente mayoría para seguir ocupando el puesto de primer ministro, sería el primer ministro de más largo periodo en la historia de Japón, la historia moderna de Japón. Todavía estamos por confirmar las cifras, en todo caso pareciera indicar que va a requerir de algún partido, pero tiene una mayoría sólida. Y otra elección importante, por la particularidad de este país, es Ucrania, ¿se acuerda que ahí ganó el cómico? Los cómicos ganan elecciones, no se engañen. Vladimir Serensky, de origen judío, ganó las elecciones presidenciales, se recuerda, pero no tenía mayoría parlamentaria, entonces llamó a elecciones adelantadas. Ayer domingo, Serensky se alzó con la victoria, casi, casi, barre con todo, se quedó con el 45% según los últimos resultados de esas elecciones, pero le garantiza una mayoría para las reformas constitucionales que requiere y le da, digamos, refuerza el poder para negociar la problemática que existe en el norte de ese país, Ucrania con Rusia. Recuerda que Ucrania es un país de lo más atrasado. Todavía no ha resuelto absolutamente nada el señor Serensky, pero se enfrenta a grandes problemas. Ahí en Ucrania convergen los intereses de todo el mundo. Y sigue siendo un país pobre. Y fíjese que, hablando de países, de las economías emergentes, o las que más llamadas tercer mundo, la India, precisamente en el día en el que nosotros llegamos a la luna, lanza su nueva nave al espacio, en esta ocasión por segunda vez a la luna, con el interés de alunizar un robot en la parte norte, lo que sería el polo norte de la luna. Fíjese el desarrollo tecnológico de la India. Igual que hace unos meses la China popular lanzó un satélite que se depositó en el lado oscuro y que transmite imágenes por un satélite que está dando vuelta en la luna y que ese satélite la transmite a la tierra. Para que ustedes vean las competencias... Está habiendo la posibilidad de sembrar comida en... Sí, y algunas murieron ya, pero ahí hay un desarrollo investigativo. Los Estados Unidos lanzan ahora una nueva, con el presidente Trump, un nuevo esquema de la lucha espacial. Lo que pasa es que eso es bien caro. Pero Rusia, perdón, China y la India, dos países que hay que prestarle atención porque su acelerado desarrollo lo va a colocar entre los... Bueno, ya están entre las primeras economías del mundo y pronto estará China de primero y la India de segundo, los Estados Unidos de segundo. Hoy, sin duda alguna, Estados Unidos sigue siendo la economía y la potencia militar más importante del mundo. Mientras en Irán, usted se pregunta, bueno, ¿y por qué a nosotros nos debe interesar esto? Bueno, China es el tercer usuario del canal, uno de nuestros principales socios comerciales, no el principal, uno de los principales con perspectiva de convertirse en un socio comercial importante para el uso de nuestra zona libre, del canal de Panamá, la ampliación del canal de Panamá, con inversiones, etc. Y la India tiene un gran potencial para nosotros. No lo olvidemos de eso. En Irán, se rarece la situación con Inglaterra al retener Irán un carguero, un tanquero de bandera inglesa que Irán dice que chocó un barco pesquero y que creó un problema de seguridad y por eso lo detiene. Bueno, ayer conversaba el ministro de Relaciones Exteriores de la República y la República de Irán con el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra tratando de bajar la tensión. Los estados, Inglaterra dice que si eso se ocurre nuevamente habrá una severa represalia. Bueno, más tensión en un golfo que ya no resiste más. No resiste más. Mientras en los Estados Unidos continúa la confrontación del presidente de los Estados Unidos Fernando con las cuatro congresistas y que llegó a la canciller de Alemania a decirle al presidente de los Estados Unidos y de los Estados Unidos que ese era un mal camino. eso es lo que pasó en este fin de semana. Un oficial de Luisiana en su cuenta de Instagram cataloga a la congresista de ser una vil idiota y que se merece un tiro. José, antes que sigas tengo al ministro José Rojas Pardini Santa Coloma en línea. está en Nueva York acompañando al presidente Cortizo y a esta delegación que a partir de hoy va a estar en reunión con banqueros José Rojas Pardini y bienvenido a Nex Noticias. Buenos días Fernando buenos días a toda la audiencia ¿cómo vamos Fernando? ¿cómo va todo por allá? Bueno aquí orgullosos de lo que ocurrió ayer con esa inducción de Mariano Rivera al Salón de la Fama pero más pendientes de lo que debe pasar hoy en esa reunión con diferentes miembros de la banca estadounidense y obviamente de esa búsqueda de inversiones para nuestro país? ¿cómo no? bueno yo creo que el mensaje de ayer fue un buen mensaje para el país Mariano definitivamente que es un hombre de mucha fe y de ayer en el día del niño mandó un mensaje muy bonito de determinación perseverancia de mucha humildad que yo creo que es un ejemplo a seguir no solo para los niños sino que para todos nosotros ¿no? claro referente al tema de las bancas en efecto en unas horas estaremos reuniéndonos con alrededor de 30 bancos corresponsales también tendremos una reunión con el el CEO o el presidente de Citibank para hablar pues de las corresponsalías yo creo que es sabido el mensaje que ha dado el doctor Alexander del desbalance en las finanzas públicas claro y realmente en la economía hay dos motores uno es el gobierno porque tiene un presupuesto de alrededor de 24 mil millones sobre una economía de alrededor de 68 mil millones es decir es más o menos una tercera parte correcto del movimiento económico y si hay un desbalance en esas finanzas públicas es difícil que ese motor que es el presupuesto del gobierno pueda funcionar de la manera correcta por el otro lado hay otro motor que tiene la economía que es el sector privado pero ese sector privado para que pueda funcionar obviamente es importante y es vital el tema de la confianza y el positivismo que de alguna manera se ha sentido en los últimos 75 días desde que el presidente Cortizo fue electo y a eso hay que mantenerlo pero así como por ahí comienza la economía por el positivismo esa esa empresa privada para que pueda ese motor funcionar se requiere el apoyo de la banca entonces así como es sabido pues estamos en una lista gris desde el 21 de junio lo positivo de todo esto es que en ese mes que ha transcurrido no hemos perdido ninguna corresponsalía y esas corresponsalías son la forma como la banca pues se conectan al resto del mundo y si la banca no se conecta al resto del mundo entonces no puede operar debidamente y necesitamos que la banca le preste a las empresas y necesitamos que la banca le preste a las personas para que podamos poner esta economía a rodar no solamente eso ministro sino que ya se tiene una cifra exacta de cuánto es las cuentas por pagar que tiene el Estado contra los proveedores y de cuánto es la antigüedad que hay porque hay cuentas ahí que no se han movido desde el 2014 completamente parte del objetivo de la misión que tenemos también es poder cerrar el tema de los bonos que emitimos la semana pasada el jueves pasado el jueves pasado hicimos una emisión histórica histórica en tamaño pero lo más importante también histórica en el costo de esa deuda la emisión a 10 años fue la más baja de la historia y de las más bajas en la historia de Latinoamérica con 3.16% nos costó ese dinero y el financiamiento a 40 años nos costó 3.86% más o menos entonces en eso se está trabajando es algo histórico estamos en ese proceso de poder cerrar ese capítulo y vamos a estar haciendo esto en las próximas 48 horas el ingeniero Landón tiene algo que preguntarte buenos días señor ministro buenos días ingeniero gusto saludarlo un placer estar con usted aquí en la mañana de hoy oiga señor ministro después de esta exitosa colocación de los bonos de 2.000 millones de dólares cuál ha sido el efecto de usted que se va a encargar de la promoción de las inversiones en los sectores privados de allá de Nueva York y del mundo con respecto al interés de Panamá como sitio de inversión bueno imagínese que en esa emisión ingeniero como fue sabido la semana pasada para colocar 2.000 millones 11.000 millones de dinero de inversionistas tuvo apetito por esa deuda es decir que por cada dólar que podíamos colocar de deuda estuvieron dispuestos a comprarnos 5.5 personas eso mandó un mensaje a los capitales internacionales brutal muy contundente muy fuerte y así pues hemos sentido que está el mercado con ganas de entrar a Panamá Panamá ellos no las el mundo no está viendo a Panamá como un mercado de 4 millones de personas que que ante eso fuera interesante pero pero lo que más están viendo es como pudieran desde Panamá ser la puerta de entrada de toda Latinoamérica y ahí es donde tenemos una oportunidad gigante los panameños para que desde Panamá se generen las inversiones y haya mucho más empleos para usar esta plataforma para poder catapultar a Panamá y que haya más empleos para todos los panameños hay es decir por lo que visto básicamente sigue constriñéndose esa inversión al clúster del canal y a las y a este y a este sitio pues constriñido entre Colón Panamá y la chorrera se ha pensado una gran inversión hacia el interior del país bueno completamente en el sector agro por eso fue que el presidente no sólo está el ministro Valderrama sino que también hay un ministro consejero viendo el tema de las inversiones que es el señor Carlos Salcedo han estado viendo proyectos específicos el presidente su pasión es el agro y parte del tema es que cuando uno lo ve frío como producto interno bruto y eso ha sido el problema en los últimos 10 años sólo se ve que es el 2% del producto interno bruto pero se le olvidan a las personas a los funcionarios a los mandatarios de que el 14% de la población depende directamente del agro y un 15% adicional es decir 600.000 personas viven todos los días del agro y 600.000 personas adicionales es decir completa 1.2 millones de personas viven completamente del agro entonces lo que hay que hacer y yo creo que se mandó el mensaje claro en ese primer gabinete en divisa es poder impulsar al agro a corto plazo a que pueda respirar como se corrigió el error que había en el queso mozzarella que se subió el arancel estaba en 30% se bajó 15% para que esos perdón se subió del 15% al 30% para que esos productores de grado C puedan vender porque al final del día vienen mejores inversiones o vienen más inversiones viene más tecnología pero no podemos llegar allá si no podemos subsistir entonces hay que ayudarlos a que en este momento puedan respirar mientras que vienen más inversiones en tecnología y Dios primero en zonas especiales de procesamiento para que se pueda generar valor agregado y se puedan generar más plazas de trabajo bueno ministro a ustedes van a estar en nueva york hasta que día mañana mañana regresamos hoy nos vamos a reunir con con el CEO pues el presidente decir Iván que tiene 30 corresponsalías en Panamá y que fueron los emisores de la deuda de los bonos nos vamos a reunir también con los 30 corresponsales esta noche también nos reuniremos con inversionistas y mañana tendremos una reunión con todas las calificadoras de riesgo que pues están ansiosas de conversar ya que el mensaje que se le mandó al mundo a los mercados capitales con la emisión de bonos muy positiva y que gracias a esas calificaciones que hemos tenido pues vamos a poder no solo atraer este dinero para pagarle a los proveedores y reactivar la economía sino que mandarle un mensaje a esos inversionistas que vengan a Panamá de que Panamá realmente es el lugar desde donde ellos pueden conquistar los mercados de Latinoamérica de alguna manera hemos sido un hub desde hace 500 años exactamente o más y realmente catapultar esa esa plataforma para que haya más empleos para todos los panameños así es ministro José Alejandro Rojas Pardini gracias por estar aquí en Next Noticias él se encuentra en Nueva York como parte de la delegación oficial que está primero en esa introducción de Mariano Rivera al Salón de la Fama del Béisbol y hoy reunido con el CEO y miembros de la banca neoyorquina don José termino con la parte internacional Puerto Rico el gobernador Rosselló dice que él no va a buscar la reelección pero la gente quiere que se vaya ya y este 25 de julio jueves se celebra un aniversario de la fundación de la constitución del Estado de la sociedad bueno los alcaldes dijeron no vamos a celebrar nada vamos a una protesta en fortaleza para que se vaya ya miren el lío en que se hayan andan metido no solo por los 900 páginas del Telegram sino por el Estado de las finanzas públicas y por actos de corrupción y termino en esto en Brasil su amigo Sergio Moro acusado por los fiscales mi amigo eres tú hombre yo se lo digo en sentido de broma Sergio Moro acusado por los fiscales brasileños de querer impedir que se llame a juicio o se lleve a investigación el hijo del presidente Bolsonaro mientras Bolsonaro se enfrenta al hombre responsable de las reservas forestales de la Amazonia y le dijo y lo acusó el presidente a este caballero y él le dijo voy a Brasilia para ver si no eres tan cobarde y me dices eso frente a frente así está el Estado de Brasil en este momento a la vuelta con la temperatura de nosotros hombre y lo acusado por los fiscales y lo acusado por los fiscales